Buenos días, buenos días, Félix, no aparezco ahí en pantalla, buen día, buen día. Aquí en la mía. Sí, Félix. Voy. 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 Buenos días. ¿Se escucha, doctora? Sí, sí, sí. Sí, ahorita sí. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio ya oficial a la actividad. Buenos días nuevamente en nombre del Consejo Nacional de la Judicatura y de su Escuela de Capacitación Judicial les damos la más cordial bienvenida a este webinario sobre requisitos de validez del acto de validez del acto administrativo conforme a la ley de procedimientos administrativos y su control efectivo en sede judicial. Estará a cargo de la doctora Eymar Ergari Rosales de Campos, de quien haremos una breve reseña de su hoja de vida. La doctora posee, además de su doctorado, un máster en iniciación en investigación en ciencias jurídicas con estudios superiores especializados en ciencias jurídicas y estudios avanzados en derecho administrativo. Es docente de varias universidades del país y también capacitadora acá en nuestra escuela judicial. Esta pues es una serie de varios seminarios que tenemos en la escuela administrativa, que es una extensión que hacemos como Escuela de Capacitación Judicial para los abogados en libre ejercicio y también para abogados que trabajan en diversas instituciones del sector gubernamental. La idea es pues que nos familiaricemos, nos vayamos compenetrando en estos nuevos contenidos del derecho administrativo y no les hablo de la experiencia y capacidad de la doctora porque ustedes mismos la comprobarán en estas dos horas que tenemos con la disertación de ella. Muchas gracias nuevamente, la más parcial bienvenida y también a la doctora Rosales le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias y feliz día. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes este tiempo en el que vamos a compartir y hablar de los requisitos de validez del acto administrativo conforme a la ley de procedimientos administrativos y su control efectivo en sede jurisdiccional. En este momento voy a compartir la presentación que nos va a servir de guía y de base. Para este webinario. Me gustaría saber este licenciado trejo si podemos ver la presentación en pantalla. Sí, se está viendo. Perfecto. Entonces, como les decía en este webinario, vamos a hablar de los requisitos de validez del acto administrativo conforme a la ley de procedimientos administrativos y su control efectivo en sede judicial, es decir, en la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cuál es el objetivo general del curso de este webinario? El objetivo general es proyectar los aspectos más importantes y relevantes que debe cumplir el acto administrativo dictado por la administración pública. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para los que están del lado de la administración pública puedan verificar que en todas las emisiones de estos actos administrativos se dicten conforme lo exige el ordenamiento jurídico, conforme lo exige la ley y de forma concreta, conforme lo exige la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Esto por un lado y por el otro lado, los que están del lado del ciudadano, del administrado, como se le conoce, puedan verificar y controlar que la administración pública a la hora de dictar el acto administrativo que tiene incidencia en su esfera jurídica, haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Como un efecto, un checklist y de qué manera, si considera el ciudadano que la administración pública no ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley, de qué manera puede controlar a dónde acudir, qué requisitos debe de cumplir para poder llegar a controlar ese acto administrativo en sede jurisdiccional ante un juez independiente e imparcial. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar? Va a ser una exposición del tema que voy a dar en aproximadamente en una hora, 30 minutos, y luego 30 minutos para que ustedes realicen preguntas y yo pueda responder en la medida de lo posible, o si alguien quiere que profundicemos en algún tema de interés. ¿Cómo se va a hacer realizar esto? A través del chat que tengan habilitados y yo voy a dar lectura al final de estas preguntas. Empezamos entonces. La actividad de la administración pública debe realizarse dentro de la Constitución, la ley y los principios generales. Toda administración pública, todo ente que forma parte de la administración pública, debe actuar conforme a lo regulado en la Constitución, las leyes, los principios generales aplicables, establecidos en la misma ley de procedimientos administrativos, que para efectos de mayor celeridad me voy a referir a la LPA, la ley de procedimientos administrativos, y la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, me voy a referir a la LJCA, la que es ya la que regula el proceso en sede judicial. Entonces, la actividad debe dirigirse al cumplimiento de los fines públicos de la forma más eficaz. La regla de oro en el área del derecho administrativo la encontramos en el artículo 86, inciso tercero de la Constitución, que nos establece que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más funciones que las que expresamente les da la ley. Entonces, las actuaciones u omisiones que realizan la administración pública tienen un control. Y nos establece la doctrina, y también sucede aquí en nuestro país, que el control de la administración pública lo podemos ver desde tres ámbitos. El primero, el parlamentario, y eso es a través de qué? A través de las leyes. ¿Verdad que la administración pública debe someter a las leyes? ¿Por qué? Porque en el parlamento está la voluntad soberana del pueblo. También hay un control administrativo y este control es a través de la propia administración pública. La administración pública tiene la posibilidad de controlarse. ¿Y esto a través de qué es? A través de los recursos administrativos que también están regulados en la ley de procedimientos administrativos, en la LPA, que al final vamos a ver la necesaria utilización de estos recursos en algunos supuestos para poder posteriormente controlar a la administración pública en la sede judicial. Y a qué nos referiremos al control de forma específica para este webinario de los actos en la jurisdicción contencioso administrativo. Y esto dependerá de conformidad del artículo 12, 13 y 14 de la LJCA, de ante quién se tenga que interponer la demanda conforme a las competencias, ya sea de juzgados, cámara o sala de los contencios administrativos. Y en estos artículos ustedes los pueden encontrar. ¿Quiénes forman parte de la administración pública? El artículo 2 de la LPA nos establece que el órgano ejecutivo y sus dependencias, entidades autónomas, demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación se califique de carácter especial, municipalidades, órganos legislativo, judicial, corte de cuentas de la República, Procuraduría, Procuraduría General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Consejo Superior de Salud Pública, Tribunal Supremo Electoral o cualquier institución pública, aunque su ley especial la denomine de otra forma. Estos cuando excepcionalmente realicen funciones administrativas. Esto nos dice la actual LPA y a raíz de la entrada en vigencia de la LJCA desde el 2018, se establece que también se aplica la LPA para los concesionarios. Entonces, en el escenario en que estamos, todas estas instituciones pueden dictar actos administrativos. Y estos actos administrativos deben de cumplir requisitos concretos establecidos en la LPA y que deben de respetarse para que puedan mantenerse en el mundo jurídico. ¿Qué es el acto administrativo según la doctrina? Y voy a hacer referencia a lo que es el acto administrativo, lo ha establecido la doctrina, luego jurisprudencia de la sala de lo contencioso administrativo, desde que la sala nace en 1979. Y lo que se ha mantenido hasta en la actualidad para llegar a concluir el concepto de acto administrativo que ya en nuestro país, a partir de la entrada en vigencia de la LPA, que fue en el año 2019, ya lo tenemos regulado expresamente. De forma general, el acto administrativo para los tratadistas en derecho administrativo es toda manifestación de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa. El acto administrativo es el último eslabón de la cadena de legalidad que debe de seguir la administración para manifestar su voluntad. Y así, en el mismo sentido, establecen otros autores que es la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria. Vemos el común denominador de la doctrina, nos dice que el acto administrativo es la declaración de voluntad de la administración pública, que retoma la sala de lo contencioso administrativo en su jurisprudencia reiterada, que es la declaración unilateral de voluntad o de juicio dictada por una administración pública en ejercicio de potestades contenidas en la ley respecto de un caso concreto. Es la declaración unilateral de voluntad de juicio de conocimiento realizada por la administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria y con efectos jurídicos concretos. Esto, ustedes lo pueden verificar, ¿verdad?, en sentencia definitiva pronunciada en el proceso de referencia 79-2001. Lo pueden consultar en la página web de la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿qué es en sí la característica trascendental del acto administrativo? Es que la administración pública unilateralmente decide incidir en la esfera jurídica del ciudadano. El acto administrativo es el que la administración pública no acuerda, no está en discusión, sino que en base a sus potestades en la ley, decide en un momento determinado imponer una multa al ciudadano. Decide no autorizar el funcionamiento de un restaurante. El acto administrativo es una de las varias actuaciones de la administración, es la especie, pero es la especie por excelencia, porque todos los días en todas las instituciones públicas se emiten actos administrativos. Y el artículo 21 de la LPA, ya a partir del año 2019, recapitula todo lo que establece la doctrina y la sala de los contencios administrativos. Y ya en nuestra legislación, a partir del año 2019, recientemente, nos establece el artículo 21, nos da un concepto de acto administrativo. Y que nos dice, para los efectos de esta ley, se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral de voluntad. Miren, aquí reconoce nuestra ley, ¿verdad? Ya lo plasma de forma concreta, unilateral. No se trata de contratos en donde hay un acuerdo de voluntad, sino que la administración pública decide, por su voluntad, incidir en la esfera jurídica del administrado. Y vamos a ver que hay dos, hay una clasificación grande de actos administrativos, que ya sean los actos que causan un beneficio y actos que causan un perjuicio. Entonces, como se trata de incidir, afectar la esfera jurídica del ciudadano, la administración pública no lo puede hacer simplemente, sino que la administración pública debe de verificar que se cumplan los requisitos establecidos en la ley. Entonces, nos dice la LPA, ¿verdad? Que es toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, productora de efectos jurídicos dictada por la administración pública en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria. Entonces, reconoce ya el artículo 21, el concepto de acto administrativo. El artículo 3 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que ya la que en sede judicial reconoce la posibilidad o plasma la posibilidad que tiene el ciudadano de acudir a la jurisdicción ante el juez contencioso administrativo para que revise las actuaciones u omisiones de la administración pública, si lo han realizado conforme a la ley, se sigue todo el proceso de establecerse, luego de seguir el proceso legalmente establecido, que no se han cumplido los requisitos para el caso, ¿verdad? Para emitir estos actos administrativos, se declaran ilegales y como consecuencia se anulan y se expulsan del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque los actos administrativos cuando nacen se presumen válidos, se presume que la administración pública los ha dictado conforme a sus potestades y en base a un interés general. Y la única forma que hay para expulsar ese acto del ordenamiento jurídico es a través de la jurisdicción, ¿verdad? Que ya de parte del órgano judicial, como veíamos al principio, ¿verdad? Que hay un control de la administración pública, parlamentario, administrativo, de ella misma por medio de sus recursos y judicial, revisa ese acto y llega en un momento determinado, después del transcurso del proceso, a declarar la legalidad o ilegalidad. Entonces, en la jurisdicción contencioso-administrativa podrán deducirse pretensiones relativas a las actuaciones y omisiones administrativas siguientes. Actos administrativos. El artículo 4 de la LJCA, ustedes pueden revisar, y establece que se pueden conocer en la jurisdicción los actos administrativos. Y de forma concreta dicen, podrán deducirse pretensiones derivadas de actos administrativos expresos, tácitos y presuntos. Los tácitos es una novedad en la actual LJCA, vigente desde el 31 de enero del 2018. Y establece también que procederá a la impugnación de los actos definitivos como los de trámite. Pero los de trámite no son cualquier trámite. Nos dice que los actos de trámite podrán impugnarse de manera autónoma de los actos definitivos cuando pongan fin al procedimiento, procedimiento haciendo imposible su continuación, decidan anticipadamente el asunto de que se trate o cuando produzcan indefensión o un daño irreparable. ¿Qué se puede controlar en la sede jurisdiccional? La regla general es que después que se siga el procedimiento establecido en la LPA, que es un elemento esencial, como lo vamos a ver, se dicte un acto administrativo definitivo, ¿verdad? Que es el que resuelve el fondo del asunto. Y el que en un procedimiento sancionatorio le impone una sanción, el que después de seguirse el procedimiento establecido en la ley, decide si le autoriza o le niega un permiso de funcionamiento, le niega una autorización, le niega una renovación, ¿verdad? Dependiendo de lo que se trate. Entonces, después que se siga el procedimiento, ese acto es el acto definitivo, es el que puede ser controlado conforme a los presupuestos procesales que vamos a ver en sede jurisdiccional, ¿verdad? Ya dependiendo ante qué instancia, juzgado, cámara o sala. Sin embargo, hay una novedad, digamos, relativa novedad, en que la LJCA definitivamente regula expresamente que se puedan impugnar los actos de trámite. ¿Y cuáles son? Dentro de ese procedimiento que les digo, que se da un auto de inicio, una apertura a prueba, la administración pública va dictando diferentes actos y al final dicta el definitivo, pero este tipo, estos actos en esta cadena de legalidad, también pueden llegar a ser controlados de forma excepcionalísima en la jurisdicción. Y ya la Sala de lo Contencioso, en su jurisprudencia, había abierto la brecha que podían, antes de que se hubiera regulado, que se podían impugnar los actos de trámite. Y cuáles son los actos de trámite, los que ponen fin al procedimiento, haciendo imposible su continuación, los que deciden anticipadamente el asunto que se trate o cuando produzcan un daño irreparable o de difícil reparación. Aquí les traigo un auto que ustedes pueden consultar en la página de jurisprudencia de la Corte, el 241-19-ST-COALCA, el auto del 10 de octubre del 2019, en donde se hace un análisis y se llega a conocer de un acto de trámite cualificado. Y cuáles, por ejemplo, un ejemplo por excelencia de un acto de trámite cualificado, son medidas cautelares, que la LPA le da la posibilidad a la administración pública que dentro del transcurso del procedimiento, antes de tomar una decisión final, dentro del transcurso del procedimiento pueda dictar medidas cautelares. Pero le dice, ojo, a la administración pública, usted puede dictar medidas cautelares, pero que no causen un daño irreparable al ciudadano o al administrado. Entonces, por ejemplo, que dentro de un procedimiento se dicte una medida cautelar del cierre indefinido de un establecimiento, sin mayor respaldo legal. Entonces, estos son los actos de trámite cualificados que pueden ser conocidos en la jurisdicción contencioso administrativa. Ahí pueden consultar en esta jurisprudencia. ¿Cuáles los actos administrativos? Establece el artículo 4, que pueden ser expresos, tácitos y presuntos. Expresos, tácitos y presuntos. Para efectos de control de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cuáles son los actos expresos? Los actos expresos son los que contienen una declaración explícita de la administración pública. Los actos administrativos expresos configuran la forma de expresión ordinaria de la actuación administrativa. Son los actos concretos en los cuales se plasman los fundamentos fácticos y jurídicos determinantes de una resolución. Esto lo pueden ver ustedes en el auto pronunciado por la sala de los contencioso administrativos en el proceso de referencia 1-2007. Aquí no hay mayor problema porque expresamente, se lo dice la administración pública, no le autorizo lo multo con un, qué sé yo, 500 mil dólares. No les doy la concesión, ¿verdad? Del espectro radioeléctrico, por ejemplo. Entonces, esos actos son expresos. Esto lo pueden ver también en autos definitivos. Acá se los dejo para que ustedes lo puedan estudiar a profundidad también. En el 618 CETECO-PSCAM, 06718 CETECO-PSCAM y 12818 CETECO-PSCAM. Ahí ustedes pueden ver en esa jurisprudencia el desarrollo. Actos presuntos y tácitos, ¿verdad? Acá, a diferencia de los expresos, no hay una manifestación, como su nombre lo indica, aunque sea redundante, expresa de la administración pública. Partimos de que hay una irregularidad en la administración pública, que la administración pública guarda silencio, se queda inactiva, ¿verdad? Y no establece nada. Y es importante tomar en cuenta que cuando se hagan las interpretaciones jurisdiccionales al respecto, o cuando se estén analizando este tipo de actos, ¿verdad? Ya la Cámara de los Contenciosos ha sostenido que bajo ningún supuesto el actuar de la administración pública puede obtener ventaja por su mala gestión interna, error u omisión, perjudicando y trasladando las consecuencias de ello al ciudadano. Máxime cuando se trata de la omisión de pronunciamiento expreso que conlleva a un acto denegatorio presunto, cuya figura como finalidad es brindarle la oportunidad al ministrado de poder controvertir tal denegación en sede judicial. Por tal motivo, tanto el aplicador de justicia como la misma administración se encuentra inhibida de cargar al administrado las consecuencias del erróneo proceder administrativo comprobable. Esto lo pueden ustedes observar en el proceso de referencia 31-19, CT-CORACAM, el 269-18, CT-CORACAM, el 28-19, CT-CORACAM y el 30-19. Entonces, se parte de una irregularidad de la administración pública. La LPA establece un plazo máximo para cumplir o para que se desarrolle por la administración pública el procedimiento legalmente establecido. ¿Y cuál es el plazo máximo que establece el artículo 89 de la LPA? Ya sea de oficio o a petición del interesado, perdón, salvo lo establecido en leyes especiales, perdón, el plazo máximo para que la administración pública pueda dictar una resolución expresa es de nueve meses. El plazo máximo es de nueve meses para dictar una resolución expresa. Es decir, se inicia el procedimiento, ya sea que el ciudadano lo pida o de oficio, por ejemplo, cuando la administración pública, al ejercer su potestad sancionadora, inicia de oficio un procedimiento, realiza inspecciones para verificar si, por ejemplo, se han cumplido lo establecido en la ley de medicamentos, en la ley de protección al consumidor, realiza inspecciones y advierte o encuentra posibles indicios de infracciones. El plazo máximo que establece la LPA es de nueve meses para que dicte ese acto administrativo, que decida, que decida el fondo del asunto de que se trate. Y las solicitudes para resolver sin más trámite, que solo se solicite un aspecto concreto a la administración pública y no haya ningún procedimiento en que se deban de respetar todas las etapas, sino que solo se presenta la solicitud y la administración pública está obligada a resolver, tiene 20 días de conformidad a la ley de procedimientos administrativos. ¿Qué pasa si la administración pública no resuelve en el plazo máximo establecido, ya sea de nueve meses para dictar la resolución expresa o 20 días hábiles? Porque la LPA reconoce únicamente días hábiles. ¿Qué pasa si la administración pública no cumple con el plazo establecido? Por ficción legal nace un acto presunto. Por ficción legal nace un acto presunto. ¿Qué quiere decir? Este acto administrativo nace para efectos eminentemente procesales. Si le causa un perjuicio, usted pueda controlarlo en sede jurisdiccional. Ante esa inactividad de la administración pública, el administrado va a entender que el transcurso del plazo máximo establecido en la LPA, en procedimientos iniciados a instancia del interesado, nos establece el artículo 113 de la LPA, los efectos del silencio. ¿Qué pasa si la administración pública se queda silente? El ciudadano debe seguir esperando, esperando hasta que dicte resolución expresa. La LPA, y así también lo reconocía la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa del 78, le da un efecto al silencio, de tal forma que el ciudadano pueda actuar o activar los mecanismos pertinentes para el control de ese silencio de la administración pública. Aquí nos encontramos ante una inactividad formal de la administración pública. ¿Y qué nos dice? Que si la administración pública durante el plazo de nueve meses, en el caso de los procedimientos o generales, ¿verdad? Y en el caso de las solicitudes sin más trámite, que son 20 días hábiles, si no le contestan al ciudadano, la LPA nos establece que este silencio hace que produce, es decir, el transcurso del tiempo hace que por ficción legal nazca un acto administrativo que es el presunto, ¿verdad? Y el interesado ha de entender estimada su pretensión. Bueno, el interesado entiende estimada su pretensión. Esta es la regla general del silencio en la LPA. A diferencia de lo ocurría antes de la entrada en vigencia de la LPA, tanto con la LJCA del 78 y las disposiciones transitorias que estuvieron vigentes alrededor de un año, se establecía, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, se establecía que si la administración pública no contestaba en el plazo, se entendía negada su solicitud. Ahora es a la inversa, a partir del año 2019. Si no cumplen en el plazo establecido, se entiende que es un, entienden su solicitud aceptada. Es la regla general, pero hay excepciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son las excepciones? La misma LPA establece cuáles son las excepciones que el transcurso del plazo establecido en la ley, los nueve meses y los veinte días hábiles, dependiendo el caso. Si la administración pública no dicte el acto, va a entender que es el efecto negativo cuando el supuesto constitutivo se origina exclusivamente en el derecho constitucional de petición, cuando esa solicitud sea consecuencia de la transferencia al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o servicio público. En estos casos, como es tan trascendental y delicado, se entiende que niega la petición, nace por ficción legal el negar la petición. Cuando se trata de peticiones dirigidas a la impugnación de actos y disposiciones, ¿verdad? Se establece que es negativo, es decir, cuando se interpone recursos, se entiende que es negativo y cuando con una norma con rango de ley establezca lo contrario. Digamos, si las leyes especiales de cada administración pública, leyes, ¿verdad?, emanadas de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, qué sé yo, que en leyes de medicamentos, de competencia, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, Superintendencia del Sistema Financiero, establezca que ante determinadas solicitudes el efecto será diferente, ¿verdad?, será en sentido negativo, que es lo que prevalece en la actualidad. En los efectos del silencio, la producción de efectos positivos es un acto administrativo finalizador del procedimiento. Se entiende que terminó y que ya accedieron a su petición y ya la LPA establece la forma de probar que pasó el transcurso del tiempo, entre ellos solicitar una certificación a la misma administración pública para que le emitan que se produjo un acto en sentido positivo y qué pasa cuando hay una producción de efectos negativos, es decir, que se entiende negada mi solicitud. Esto habilita la interposición de los recursos administrativos y hay un control en la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿verdad?, habilita que se pueda controlar el acto en sede contencioso-administrativa. ¿Qué sucede si se genera el acto, el transcurso del tiempo incumple la administración pública y se genera un acto presunto, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo? La LPA establece que si la administración pública dejó transcurrir el plazo y no emitió resolución expresa, el ciudadano va y solicita la certificación del silencio de la administración pública, tiene la obligación de extenderle esa certificación, siempre la administración pública está obligada a dictar el acto expreso, ¿verdad?, pero cuando ha transcurrido el tiempo, como nace un acto, en el caso que la regla general se establece en sentido positivo, debe nada más dictar el acto expreso en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque nace un acto favorable y entra a la esfera jurídica del ciudadano. Ya el ciudadano tiene derecho a ejercerlo, a ejercerlo establecido en el acto administrativo y la administración pública solo puede dictar un acto expreso en sentido positivo, ¿verdad? Y acá es importante tener en cuenta que efectivamente si se transcurrió el plazo y la administración pública por A, B, C motivo no pudo emitir el acto expreso y se da cuenta de que ese acto adolece de ilegalidades, ¿verdad?, porque el tiempo no pudo cumplirlo, tiene la posibilidad de revocarlo, declaración de nulidad o seguir un proceso de lesividad. Eso también se encuentra regulado en la LJCA, o sea, nace el acto expreso en sentido positivo, adquiere derechos el ciudadano y como adquiere derechos, ya solo puede anularlo o revocarlo a través de los mismos medios que la LPA le señala a la administración pública. ¿Y qué pasa si nace un acto negativo? Aquí no hay ninguna vinculación a los efectos producidos por el silencio porque como ahí es un acto de gravamen, entonces si causan perjuicio al ciudadano, la administración pública puede dictar un acto expreso en donde acceda a algo que beneficia al ciudadano. Entonces, no hay ningún problema. En el caso de los procedimientos iniciados de oficio de conformidad al artículo 114 de la LPA, se entienden desestimadas las pretensiones interesadas que hubieren comparecido, ¿verdad? Y en caso de potestades sancionatorias o de intervención va a caducar. Y eso lo establece el artículo 117 de la LPA, es decir, que si ha transcurrido el plazo máximo establecido, lo que procede es la caducidad. La administración pública ya no puede sancionar al ciudadano, sino que solo procede la caducidad. Sin embargo, si al establecerse la caducidad todavía no hay o no ha operado la prescripción, es decir, que la administración no ha transcurrido el plazo del tiempo en que la administración pública pueda iniciar los procedimientos sancionadores, puede volverlo a iniciar, ¿verdad? Y cumplir con el plazo establecido, porque ¿qué es lo que se busca? La eficiencia y la eficacia de la administración pública. Esto es por el lado de que puede conocerse del acto presunto. El acto tácito, que es una novedad en la LJCA. Esto del acto tácito lo podemos encontrar en sentencias pronunciadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? En el proceso de referencia 178-2010 y también en el proceso pronunciado por la Cámara de lo Contencioso en 6-18-ST. Y acá, ¿qué es lo que sucede? En síntesis, ¿verdad? Son actuaciones de la administración que conllevan implícitamente una declaración de voluntad. Aquí lo mismo no es un acto expreso, pero la administración pública no emite un acto expreso, pero emite actuaciones u otros actos que me llegan a concluir, sin lugar a dudas, que ha realizado una actuación, ¿verdad? Que me ha negado o que ha determinado, por ejemplo, impuestos. Hay una jurisprudencia consolidada en la actual jurisdicción, ¿verdad? Que acá se los... En la actual jurisdicción, en los que se establece que, por ejemplo, actuaciones realizadas por municipalidades en los que se llegan a notificar estados de cuenta, notas en las que hay una determinación o donde se establecen cuántos y montos relacionados a tasas o a impuestos municipales, esas son actuaciones que llevan implícitamente o que se puede deducir que hay un acto tácito en el que han cobrado impuestos o que han determinado impuestos, ¿verdad? Entonces, estas otras actuaciones que la administración pública o que la administración pública omite puede realizar un acto expreso, ¿verdad? También pueden ser controladas en sede jurisdiccional. ¿Qué tenemos acá? Definitivamente, los actos de la administración pública deben de cumplir elementos o requisitos indispensables. Y como siempre, y desde siempre lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, hay una cadena de legalidad que la administración pública debe de respetar. Hay un... que dicta un acto basado en una potestad contenida en la ley. Hay una presunción que... de validez, presunción, como les decía, que la administración pública ha cumplido con esta cadena de legalidad y que ha actuado conforme a una norma previa que la habilite y en base al interés general. Como les adelantaba y quería traer a colación, porque es importante tomarlo en cuenta, es importante tomar en cuenta que hay una clasificación de los actos administrativos en la doctrina y en la jurisprudencia. Es una clasificación de los actos que adquiere mayor relieve. ¿Y por qué es importante? Y es importante traerlo a colación. Porque existe o es indispensable hacer el análisis, la administración pública y también el ciudadano, de qué tipo de actos estamos hablando. Si son actos favorables o son actos de gravamen. Y lo que determina este tipo de actos es el contenido material de los mismos. Es decir, que ya sea amplían o restringen la esfera jurídica del administrado. Y dependiendo de ello, es el régimen jurídico que se le va a aplicar y que se debe de respetar. Así veíamos, por ejemplo, los actos favorables amplían la esfera jurídica de los particulares. Y esto tiene vinculación con el control que se debe hacer del acto administrativo y los efectos también que tienen el silencio administrativo. Amplían la esfera jurídica de los particulares. Son actos fáciles de dictar, pero difíciles de anular o revocar. Solo pueden ser revocados a través de procedimientos formalizados. ¿Por qué? Como ya les decía, y la LPA los reconoce, porque entran a la esfera jurídica del administrado. Ya hay una autorización, ya tiene un derecho el ciudadano. Entonces, la administración pública no puede venir a anularlos fácilmente, sino que solo por los procedimientos previamente establecidos. Y los actos de gravamen limitan la libertad de los derechos de los administrados o bien les imponen sanciones. El ordenamiento exige para su emisión determinadas garantías en favor de los administrados. Inexcusable trámite de audiencia, el interesado y la motivación. Los establece la doctrina y también así establecido la jurisprudencia. Y no es posible que tengan efectos retroactivos. Y en lo relativo a su revocación, por regla general no se ponen máximas exigencias, porque si la administración pública se da cuenta que se equivocó y el perjuicio del ciudadano los puede revocar. Ahora, ya que hemos entrado y establecido que existen actos administrativos definitivos, actos que son los que resuelven el fondo del asunto, que pueden ser controlados en sede jurisdiccional, actos administrativos, actos de trámite, que únicamente si se dan cualificados, ¿verdad? Por ejemplo, si causan un daño irreparable o difícil de reparación, pueden ser controlados en sede jurisdiccional. Y que la LJCA establece que se pueden controlar actos administrativos expresos, actos administrativos tácitos y actos administrativos presuntos, estos que parten de la irregularidad de la administración, que no emiten el acto expreso o que dejan pasar el transcurso del tiempo y que el administrador puede, al entender negada su solicitud durante el plazo del tiempo, puede reaccionar a la jurisdicción. El artículo 22 de la LPA nos establece los requisitos de validez es que deben de cumplir los actos administrativos para que estos se mantengan inalterables en el tiempo en el ordenamiento jurídico y no lleguen a ser expulsados del ordenamiento jurídico ante en la jurisdicción contencioso administrativa. Y es lo que les decía, si usted está del lado de la administración pública, debe de verificar así en una lista que si se han cumplido a la hora de dictar cada acto, los requisitos establecidos en la ley de procedimientos administrativos. Y si usted está del lado del ciudadano, verifica para un control ciudadano de que esa limitación, esa sanción que le han impuesto, esa negación a las peticiones que usted considera que le causan un gravamen, esa limitación a su esfera jurídica, sea conforme al ordenamiento jurídico y sea conforme a derecho. Competencia e investidura del órgano competente. Debe de verificarse la competencia en primer término. Los presupuestos de hecho, ¿verdad? Debe de tener una causa, un fin, motivación, procedimiento y forma de expresión. El primer requisito es el sujeto o el elemento subjetivo, así se conoce, competencia. El órgano competente por ley. El acto administrativo debe de ser dictado por el órgano, por el ministro, por el viceministro, por el superintendente, por el alcalde, por el consejo municipal. Pero que tenga la competencia dada en la ley. Y nos referimos a ley formal, ley emanada por la Asamblea Legislativa. La atribución de potestades debe de estar contenida en la ley. El otorgamiento lo habilita para desplegar sus actos y condiciona su validez. ¿Qué es lo que sucede? Si, por ejemplo, en materias policiales, por ejemplo, existen diferentes infracciones, ya sean infracciones leves, graves o muy graves. Y si se comete un tipo de infracción, la ley establece que, por ejemplo, si se trata de infracciones leves, será tal funcionario el que tiene la potestad para imponer esa sanción. Si son graves, va a ser otro funcionario. Y si son muy graves, ya la autoridad máxima, por decirles algo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que verificar primero? Que la competencia esté dada en la ley. Y a la hora de verificar si me imponen una sanción, o si la administración pública va a sancionar, debe de confirmar y verificar que la competencia esté dada en la ley expresamente. El ámbito de competencia está regulada en el artículo 42 al 50 de la ley de procedimientos administrativos. ¿Y qué nos establece el artículo 42? Que la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación de competencia, avocación y sustitución, que son formas que establece la doctrina, la jurisprudencia reiterada y la hora de forma concreta, la LPA, en que se le posibilita a la administración pública que pueda distribuir sus competencias. ¿Para qué? Para lograr una mayor eficiencia, para que los procedimientos sean más ágiles, se logren cumplir con los plazos estipulados en la ley y el ciudadano tenga respuestas más fáciles. Que evitar la burocracia, que no esté concentrado todo en un solo funcionario, porque evidentemente eso lo hace más lento. ¿Qué nos dice el artículo 43 de la LPA? Los órganos administrativos podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en inferiores jerárquicos de la misma institución, ¿verdad? Entonces, la delegación es que el funcionario establecido, el funcionario que tiene la atribución de ley, puede delegar su competencia en un inferior jerárquico. La avocación es lo contrario, que el superior jerárquico extrae la competencia del inferior jerárquico, ¿verdad? En las materias expresamente determinadas, o sea, extrae la competencia. Esto lo podemos ver en el artículo 45 de la LPA. Cuando la ley especial así lo autorice, ¿verdad? Verificar también la administración pública si su ley especial lo autoriza, los órganos superiores podrán abocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente, ¿verdad? O por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. O sea, extrae el superior, extrae la competencia, aboca, ¿verdad? O sea, asume la competencia del inferior jerárquico. Y la otra posibilidad es la sustitución, que aquí estamos de igual a igual. Y eso lo establece el artículo 46 de la LPA, que nos dice, Mediante la sustitución, los funcionarios podrán transferir el ejercicio de la competencia a otro órgano del mismo nivel jerárquico. ¿Qué es lo que se busca acá? Que la administración pública sea eficiente y que se tramiten de mejor manera los procedimientos. Ojo, el artículo 42 de la LPA establece que cualquier forma de modificación de la competencia, ya sea que se haya delegado la competencia, se haya abocado o haya sustituido la competencia, debe adoptarse mediante acuerdo. Debe de haber un acuerdo dentro de la institución que forma parte de la administración pública. Y, miren, debe relacionarlo en los actos administrativos dictados bajo dichas formas. Eso es importante. Es importante una obligación que establece la LPA y que es lo que busca la LPA, transparentar las actuaciones de la administración pública, puesto que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más facultades que expresamente les da la ley, se deben a la población y hay un interés que debe de cumplirse. Y lo que la LPA busca desde sus considerandos es transparentar las actuaciones de la administración. Entonces, en cuanto a la competencia, al elemento subjetivo, es importante tener en cuenta que si se va a dar por medio de delegación, abocación o sustitución, debe de ser mediante acuerdo y ese acuerdo debe de constar en todos los actos administrativos que se dicten, ¿verdad? Para que el ciudadano sepa que está siendo tomado por delegación. Porque imagínense también, para la administración pública es importante y evitar también posibles impugnaciones. Porque si no consta, por ejemplo, que hay una delegación de competencia, el ciudadano va a pensar, va a ir a la ley y va a ver que es funcionario que ha dictado el acto, no es el competente conforme a la ley. Pero si hay una transparencia y se establece que hay una modificación de competencia, entonces ahí facilitan más las cosas tanto para el ciudadano como para la administración pública. Existe la posibilidad de que dentro de los mismos entes de una misma estructura organizativa o de la administración pública haya un conflicto de competencia, ¿verdad? Y que se establezca que el ciudadano llega e interpone la solicitud y se establece que no es el competente para conocer. Pero ahora es importante tomar en cuenta que el artículo 10 de la LPA obliga a las instituciones públicas, al funcionario a quien le hayan interpuesto la solicitud, a que si considera que no es competente y se trata dentro de la misma institución, se debe de remitir al que considera competente dentro de la misma institución. Y eso lo pueden encontrar en el artículo 10, que inclusive la ley, la LPA le da plazo para que eso pueda ser trasladado al funcionario que considere competente. Y tiene que notificarle también al ciudadano si se trata que considera que no es el competente, porque lo que busca la LPA es que no se presenten las solicitudes y nunca se le responda, porque no es legal que el funcionario reciba la solicitud y vea y diga yo no soy el competente y lo guarde. No, tiene una obligación de hacerle saber al ciudadano que no es el competente y decirle quién considera que es el competente. Si no es en la misma institución, tiene que hacérselo saber y devolverle todo y decirle quién es el competente. Si es dentro de la misma institución, lo tiene que remitir. ¿Y qué sucede en casos en que el otro ente considere que no es competente tampoco? ¿Cómo queda el ciudadano? Dice el que puso la solicitud, yo no soy competente y el otro dice tampoco soy competente. Entonces ya la LPA nos trae los conflictos de competencia y en el artículo 50 establece que si se trata de la misma institución, será el superior jerárquico común el que defina quién va a tener la competencia. Si se trata del órgano ejecutivo, todo lo que establezca el órgano ejecutivo, será el presidente de la república el que defina quién tiene la competencia y si se trata de administraciones locales, entre administraciones locales o entre la misión local y el ejecutivo o entre instituciones autónomas, será la sala de lo contencioso administrativo la que defina quién va a ser el competente para conocer y ya el ciudadano pueda tramitar su solicitud. El presupuesto de hecho, el presupuesto de hecho es otro requisito indispensable de la de validez del acto administrativo. Acá, en la sala de lo contencioso administrativo, en sentencia pronunciada en el 117 S2000, establece que todos aquellos elementos previos que condicionan la emisión de un acto administrativo constituyen el presupuesto de hecho. Condicionan a la administración pública a la constatación previa de los elementos que dotan el acto de una eficacia. Acá, cuando se dicta el acto administrativo, la administración pública debe de verificar que se cumplan los presupuestos de hecho contenidos o que dan lugar al acto administrativo. Y esto debe de constar en el acto administrativo. ¿Cuáles ejemplos que establece la misma sala de lo contencioso como presupuesto de hecho que se deben de cumplir en los actos administrativos? Por ejemplo, en el llamamiento para un concurso de licitación implica la comprobación previa de la necesidad de productos o servicios para obtener. ¿Verdad? que se yo determinada bibliografía para cierto ministerio que va a imponer su biblioteca. Por ejemplo, el llamamiento a un concurso público para llenar una plaza dentro de la administración tiene como antesala la constatación de que esa plaza se encuentra vacante. Que haya también el ciudadano interpuesto un recurso para que la administración dé respuesta que se cumplan los presupuestos de hecho establecidos también en la misma norma para poder llegar a ellos a tener una decisión final. Básicamente aquí lo que hablamos es que el acto administrativo no es abstracto. En el acto administrativo hay un contenido y para llegar la administración pública a tomar la decisión debe de verificar que se cumplan los presupuestos contenidos en la ley. Aquí les he puesto las declaraciones de voluntad vertidas por la administración pública no son consideraciones en abstracto sin eficiencia y contenido materialmente verificable. Hay una incidencia en la esfera jurídica del administrado entonces la administración pública debe de verificar que se cumplan los presupuestos de hecho establecidos para llegar a concluir. Si se cumplen los requisitos para autorizar por ejemplo un expendio de bebidas alcohólicas que si no está o que si el local está a más de 200 metros de una escuela o si está menos entonces no es posible conforme al ordenamiento jurídico entonces debe de verificar esos presupuestos de hecho concretarlos en el acto y verificar y decir mire usted no cumple porque para el caso que nos ocupa o para el ejemplo que le doy su local está a 100 metros de una escuela y debe de quedar constatado en el acto administrativo para que este acto administrativo sea válido. Luego veíamos de los requisitos de validez la causa y el fin la causa es el contenido del acto el fondo del asunto de que se trate en sí la declaración de voluntad de deseo de conocimiento aquí debe de haber congruencia con lo que solicitó el administrado congruencia con la administración pública debe de resolver y debe de resolver todos y cada uno de los puntos que forman parte de la solicitud debe también en los casos sancionatorios pronunciarse sobre el fondo y cada uno de los argumentos vertidos en la defensa del ciudadano luego el fin debe que la administración pública está obligada a resolver y la misma LPA establece que no puede poner obstáculos injustificados de forma para llegar a resolver el fondo del asunto de que se trata sino que tiene que resolver el fondo y establecer esa declaración de voluntad esa manifestación unilateral el fin debe contener un fin y cuál es el fin del acto administrativo debe ser concordante con el contenido en la ley de la materia de que se trate el fin siempre debe ser un fin público porque la administración pública se presume que está a disposición de los intereses generales pero tenemos que advertir y siempre tenemos que verificar un equilibrio el fin debe de ser público sin que se limiten arbitrariamente injustificadamente o no se respeten los derechos del ciudadano la administración pública debe de seguir no solo decir mi fin es público sino que debe de verificar seguir los requisitos que establece la ley y dictar el acto conforme a la finalidad pública el elemento formal en doctrina se establece que el elemento formal del acto es el procedimiento y la motivación que es el procedimiento es la manera en que se define y elabora la voluntad de la administración pública es decir el mecanismo decisorio que ha de seguir la administración lo que se conoce como la cadena de legalidad que les decía acto potestado y ley que conlleva al acto definitivo el que va a tomar la decisión la administración pública debe de respetar de forma absoluta el procedimiento establecido en la ley para poder limitar la esfera jurídica del administrador la administración pública no es como los ciudadanos no es como nosotros los ciudadanos que queremos contratar y comprar un automóvil al que mejor me parezca aunque me lo dé más caro en el mercado y además esté arruinado yo lo puedo comprar porque así lo quiero porque me rige la autonomía de la voluntad privada conforme a la constitución el ciudadano puede hacer todo lo que no está prohibido está permitido la administración pública no debe de seguir el procedimiento expresamente establecido en la ley y desde la entrada en vigencia de la LPA es importante tomar en cuenta que el requisito de validez que es el procedimiento a seguir el establecido en la ley de procedimientos administrativos porque ¿qué es lo que vino a hacer la LPA es unificar el procedimiento porque desde sus considerando desde las discusiones de los proyectos de ley se consideraba y de estudios y de jurisprudencia también o o de las máximas de la experiencia si se quiere decir se consideraba que es una carga para la era una carga para el administrado que si iba a trámite en un ministerio en una dirección en una superintendencia cada una de estas entes de la administración pública tenía o todavía lo tienen verdad su ley especial y los procedimientos diferentes y algunas incluso no tenían procedimientos y la administración pública lo seguía mediante circulares directrices normas de rango inferior a la ley entonces el administrado se encontraba en una inseguridad jurídica y esto es lo que se ha establecido en la LPA y que lo que busca la LPA es unificar el procedimiento y desde la entrada en vigencia de la LPA la administración pública está obligada sí y sólo sí a seguir el procedimiento administrativo regulado de los artículos 64 y siguientes de la LPA que es lo que se conoce como un procedimiento y en materia sancionadora el artículo 158 habilita a la administración pública a seguir un procedimiento simplificado que son cuando existen elementos de juicio suficientes en que esté básicamente comprobada previamente la infracción que se trate de infracciones leves que hayan hecho determinados por constar suficientemente en actuaciones administrativas esto el ejemplo típico son por ejemplo actas de inspección que se levantan en el que se determina que a cierta hora y que a cierto lugar se presentaron a cierto establecimiento y verificaron que habían incumplimientos a diferentes leyes y cuando el interés público así lo requiera entonces el procedimiento simplificado del 158 que sólo es en materia sancionadora existe acá una inconstitucionalidad 94 2013 de fecha 16 de octubre 2015 en el que se establece la legalidad del procedimiento simplificado porque antes de la entrada en vigencia de la LPA habían algunas normas sectoriales en el que ya regulaban un procedimiento simplificado para infracciones leves que son plazos mucho más cortos y son muchísimo más rápidos entonces ya la sala de lo constitucional por medio de esta sentencia validó la posibilidad de que la administración pública siga este tipo de procedimientos simplificados es importante tomar en cuenta que ante una solicitud del administrado si es rechazada por la administración que definitivamente ahora la LPA establece que antes de dar un rechazo debe de prevenirle ante un rechazo se debe de interponer el recurso de apelación de conformidad con el artículo 76 si es que no lo ha dictado la autoridad máxima de la institución de que se trate el artículo 76 establece que ante un rechazo de la solicitud de forma liminar procede el recurso de apelación y esto es importante que lo tengan en cuenta para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa porque los presupuestos procesales básicos es el agotamiento de la vía es decir que primero se tienen que interponer esos recursos en sede administrativa luego está que puede admitir la solicitud y mediante una resolución motivada y está la posibilidad de adoptar las medidas provisionales pero estas medidas provisionales no deben ir en detrimento del ciudadano o no causarle un daño irreparable o de difícil reparación de ser así como les decía al principio estos son actos de trámite cualificados conforme al artículo 4 inciso segundo de la ljca y pueden ser conocidas en sede jurisdiccional la motivación es otro elemento indispensable del acto administrativo la administración pública debe de motivar su decisión debe de decir las razones de hecho y de derecho por qué llevan a tomar su decisión no puede decir solo no y tampoco la administración pública debe de llenar que 100 páginas explicando las razones de hecho de derecho de jurisprudencia comparada extranjera para llegar a una motivación un acto administrativo bien motivado puede hacerse en dos páginas en donde consten de forma concreta las razones de hecho los motivos por los cuales se toma la decisión la prueba que ha sido tomada en cuenta y debe de constar porque esto está íntimamente vinculado con el derecho a defensa del ciudadano entonces la motivación es una exigencia de hacer públicas las razones de hecho de derecho que fundamenten el acto y esto está íntimamente vinculado con el derecho de defensa porque es un mecanismo de control del acto el administrado debe saber cuáles son las razones de hecho de derecho que fundamenta la decisión y de esta manera tenga la posibilidad de impugnarlas precisar con mayor certeza el contenido de la voluntad de la administración y es un elemento indispensable que sirve de justificación del acto administrativo aquí es importante tomar en cuenta en la motivación que el artículo 23 de la LPA establece que serán motivados con su cinta referencia de hechos y fundamentos de derecho de manera concreta establece los actos que impongan obligaciones limiten suprimen o denieguen derechos resuelvan recursos modifiquen criterios adoptados de actuaciones anteriores porque si existe la posibilidad la administración pública debe ceñirse al precedente y así debe resolver por igualdad pero si de repente la administración pública decide cambiar su criterio entonces modifica su propio precedente pero debe de ser especialmente motivado conforme al artículo 23 revocan o modifiquen actos anteriores se dicten en ejercicio de una potestad discrecional o cuando así lo exija expresamente una disposición legal lo cierto es que la administración pública debe de plasmar las razones de hecho de derechos concretas en las que establezcan por qué dictan exacto por qué sancionan por qué niegan por qué limitan la esfera jurídica del ciudadano luego el artículo 24 nos dice como vemos el artículo 22 letra G nos dice que otro requisito de validez es la forma de expresión y en la forma de expresión la encontramos en el artículo 24 y que nos establece que los actos administrativos se producirán o consignarán por escrito en todo caso dice cuando la naturaleza o circunstancia no exijan o permitan otra forma de expresión o constancia en todo caso los interesados tendrán derecho a que se les extienda y entre constancia escrita e íntegra de los actos administrativos que le afecte además el artículo 25 de la LPA establece de forma clara y esto ya se regulaba en la jurisprudencia y en la doctrina también los límites a la potestad discrecional que la administración pública siempre debe de tomar las decisiones conforme a los parámetros establecidos en la ley para que el funcionario emita un acto en una potestad discrecional debe de decir la ley así en términos prácticos que tiene las opciones y el funcionario va a elegir dentro de las funciones establecidas por la ley no es la que el funcionario quiera sino que la potestad discrecional no debe malentenderse sino que es la que está expresamente establecida en la ley que la ley le dé la potestad de elegir entre varias opciones la invalidez de los actos administrativos ¿qué pasa si los actos administrativos adolecen de uno de estos requisitos que hemos visto que son indispensables el ciudadano es notificado de un acto administrativo y le afecta la esfera jurídica el artículo 36 37 y 38 de la LJCA nos regula las no unidades absolutas o de pleno derecho las relativas y las irregularidades no invalidantes el acto nace en la vida jurídica pero si puede adolecer de vicios y estos vicios se clasifican y así dependerá su control en sede jurisdiccional y su anulación dependiendo del grado de invalidez de que se trate las nulidades absolutas o de pleno derecho son el grado máximo de invalidez exacto es nulo porque se trata de un vicio grosero absoluto ¿verdad? que no pueden subsistir en la esfera jurídica en el ordenamiento jurídico no es es un vicio reprochable que se espera que en la actualidad en esta época que ya tiene mucho desarrollo el derecho administrativo la administración pública no lo cometa ¿verdad? entonces es como un vicio máximo un grado máximo de invalidez la nulidad relativa la encontramos en el artículo 37 que son los vicios generales o los vicios de anulabilidad que no son que en palabras de la de la LPA son los que no son nulidad absoluta o de pleno derecho por exclusión todo lo que no esté regulado en el artículo 36 hablamos de una nulidad relativa es decir que se tienen que cumplir los presupuestos básicos para acceder a la jurisdicción el agotamiento de la vía y el plazo que lo vamos a ver ahorita y si se deja pasar esto el acto se entiende convalidado si el ciudadano no activa la jurisdicción el acto queda ahí porque son vicios de mera legalidad o anulabilidad que subsisten a diferencia de lo que sucede con la nulidad absoluta de pleno derecho que son imprescriptibles y que pueden ser conocidas en la jurisdicción prescindiendo de los presupuestos procesales y las irregularidades no invalidantes que son pequeños defectos o vicios que no logran anular el acto para que se pueden convalidar los actos nulos o de pleno derecho los actos nulos de pleno derecho los encontramos en el artículo 36 de la LPA y que nos dice el artículo 36 acá quisiera comentarles que en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 1978 también se establecía o se hacía referencia a los actos nulos de pleno derecho y establecía que cuando se tratara de impugnación de actos nulos o de pleno derecho iban a ceder esos presupuestos procesales básicos como es el agotamiento de la vía y el plazo para interponer la demanda contencioso administrativa ¿por qué? porque se trata de vicios groseros ¿verdad? que no pueden quedar ahí no se pueden convalidar el tiempo no los convalida entonces sin embargo no nos daba un catálogo de de qué eran estos actos nulos de pleno derecho entonces la sala de los contencioso administrativo siempre rechazaba las demandas basadas en una nulidad de pleno derecho porque establecía que estas son taxativas ¿verdad? y que la LJCA no nos da no daba un catálogo para establecer cuáles eran las demandas los actos nulos de pleno derecho entonces la la un ciudadano ante este rechazo interpone un amparo y allá por el 2006 2005 2005 se obliga a la sala de lo le dan la razón la sala de lo constitucional da la razón al ciudadano y dice a la sala de lo contencioso ordena mire aunque no exista en el ordenamiento jurídico salvadoreño en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa un catálogo en el que se desarrolle cuáles son los actos nulos del pleno derecho eso no puede ir en detrimento de los derechos del ciudadano y usted puede usted tiene que ir haciendo un catálogo vía jurisprudencia amparándose de la doctrina y del derecho comparado de cuáles son los actos nulos de pleno derecho y así fue poco a poco la sala de lo contencioso administrativo fue abriendo la brecha y vía sentencias fue haciendo un catálogo de actos nulos de pleno derecho y ahora ya el artículo 36 de la lpa nos dice expresamente cuáles son los actos nulos de pleno derecho y qué es lo que nos dice el artículo 36 de la de la lpa los actos administrativos incurren en nulidad absoluta o de pleno derecho cuando son dictados por autoridad manifiestamente incompetentes o sea miren manifiestamente incompetente porque aquí queda excluida la incompetencia jerárquica por qué porque ya vamos a ver en otro artículo la lpa establece que la incompetencia jerárquica se puede convalidar por el funcionario superior verdad que que tiene la competencia entonces puede haber una convalidación cuando se trata de nulos de pleno derecho tenemos que hacer una interpretación y un análisis excepcional viene autoridad manifiestamente incompetente entonces dejamos por fuera la incompetencia jerárquica actos nulos de pleno derecho prescindiendo absolutamente del procedimiento o ausencias de pases esenciales si la administración pública si la entidad está llegando a un procedimiento y no aplica el procedimiento establecido en la lpa salvo que se trate de aquellas entidades que quedaron ex de forma expresa en el artículo 163 el artículo 163 inciso segundo que cuáles son procedimientos administrativos en materia tributaria y aduanal tributaria en general tributaria y aduanal prestaciones de seguridad social de expropiación forzosa procedimientos seguidos por la administración militar procedimientos de selección de contratista y procedimientos relativos al medio ambiente estoy leyendo el artículo 163 inciso segundo salvo esas instituciones que tramitan o las instituciones que tramitan este tipo de procedimientos toda la demás administración pública todas las demás agentes que conforman la misión pública están obligados a aplicar la ley de procedimientos administrativos y el procedimiento regulado en la misma y si se tratase de sancionatoria también es posible aplicar el procedimiento simplificado entonces si se dicta sin seguir el procedimiento establecido en la LPA o en ausencia de fases esenciales como por ejemplo que no se abrió a prueba debiendo de abrir a prueba entonces si ese es un acto nulo de pleno derecho omitiendo las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos colegiados sabemos que los órganos colegiados forman su voluntad a través en la práctica de la votación así por ejemplo hay decisiones aquí hay que ver la ley de la materia de conformidad al ente colegiado de que se trate por ejemplo comité de apelaciones de la superintendencia del sistema financiero cómo llegan a tomar decisiones si es por mayoría simple mayoría calificada entonces eso tiene que verse en la ley si se llega a tomar una decisión por ejemplo de una destitución de un de un de un servidor público en un órgano colegiado habrá que ver quiénes tienen la competencia cómo se forma la voluntad para sancionar si se trata de mayoría simple entonces se tiene que verificar cómo se toma cómo se tomó la voluntad en cuanto a los entes colegiados y debe hacerse constar en el acto que fue tomado por la mayoría a través de las firmas y hay algunas leyes en las que establece que se hará constar el voto o en síntesis se debe de verificar cómo se se toman las decisiones en los entes colegiados si se toma con mayoría simple una decisión que tenía que tomarse con mayoría calificada eso es la omisión de una regla esencial de la configuración de voluntad de los órganos colegiados y por lo tanto el acto es nulo de pleno derecho y así se debe de alegar luego esto tiene que ver con la doctrina que no se puede obligar algo imposible o también que la administración pública en su acto obligue a cometer infracciones penales nos dice la LPA también que sean contrarios al ordenamiento jurídico porque se adquieren derechos sin cumplir requisitos tengan como propósito eludir el cumplimiento de una sentencia de la jurisdicción contencioso administrativa esto es un acto nulo de pleno derecho de que haya una sentencia de la jurisdicción contencioso administrativa que ya haya obligado a la administración pública o que ya le haya declarado ilegal un acto y como consecuencia anulación y para evadir ese cumplimiento se dicte otro acto administrativo verdad eso es un acto nulo de pleno derecho o también cuando así lo determine expresamente una ley especial las nulidades de pleno derecho no se pueden sanear ni convalidar por el tiempo son imprescriptibles la nulidad relativa nos dice el artículo 37 lo que les adelantaba que todo lo que no sea nulidad absoluta será nulidad relativa entonces estos son todo lo que todo lo que no está detallado acá verdad que lo hemos visto es un vicio de mera ilegalidad y estos vicios de nulidad absoluta o de nulidad de nulidad absoluta son sumamente taxativos y restrictivos entonces están expresamente determinados en la ley y las irregularidades no invalidantes son aquellas irregularidades del acto administrativo que se deben de verificar son incumplimientos si se quiere ver así formales de la administración pública dentro del procedimiento que no son capaces de viciar el acto y cuál es el ejemplo típico por ejemplo irregularidades en las notificaciones dentro de los procedimientos que se le notifica al ciudadano en una dirección que no consta en el expediente administrativo verdad pero y era una la solución definitiva y se equivocó el notificador y lo notificó donde no era pero resulta que el ciudadano interpuso el recurso en tiempo y en forma entonces esa irregularidad se convierte en una irregularidad no invalidante porque las irregularidades no invalidantes se tienen que analizar a la luz de la finalidad si hay una transgresión real y efectiva en los derechos del ciudadano y esto ya lo ha dicho tanto la sala de lo contencioso como la sala de lo constitucional las formas no invalidan por las meras formas o sea no es un vicio de decir si me le notificó en otra en otra dirección y por lo tanto el acto es nulo eso no es un vicio que llega a anular el acto porque se convalida ¿verdad? entonces no hay posibilidad solo acá antes de pasar a esto que ya vamos terminando existe la posibilidad como les decía que tomar en cuenta en la incompetencia ¿verdad? que la administración pública pueda convalidar el acto el acto emanado por el inferior jerárquico ustedes lo pueden encontrar en el artículo todo eso lo pueden encontrar de forma concreta en el artículo 41 ¿verdad? inciso segundo si los vicios consisten en incompetencia jerárquica la convalidación se realizará al funcionario competente cuando sea el superior jerárquico el que dictó de la actualización entonces acá todo lo que no sea anulidad absoluta por exclusión va a ser una mera un vicio de mera legalidad ¿cuáles son los presupuestos procesales para poder controlar que todos estos requisitos que regula la LPA que hemos visto ¿verdad? la competencia la causa el fin los presupuestos de hecho el procedimiento la motivación hacemos una lista y verificamos que este acto fue dictado por una autoridad incompetente este acto violó procedimientos aspectos esenciales entonces existe la posibilidad de que sea controlado en sede jurisdiccional ¿y cuáles son los presupuestos procesales básicos? el agotamiento de la vía administrativa y esto lo encontramos en el artículo 24 de la LJCA que establece que procederá a la demanda contenciosa previo se haya agotado la vía administrativa ¿y qué quiere decir esto? que se deben de interponer los recursos pertinentes en tiempo y en forma antes de acceder a la jurisdicción antes de poder presentar la demanda contenciosa administrativa y acá es importante ver que el artículo 131 de la LPA vino a unificar cómo se agota la vía administrativa para que se pueda controlar la validez de ese acto administrativo dictado si el ciudadano considera que ese acto no cumple con uno dos tres requisitos primero si se trata de requisitos que no sean nulos de pleno derecho ¿verdad? tiene que interponer el recurso de apelación en términos claros y concretos el único recurso obligatorio para poder ser controlado en sede jurisdiccional ese acto es el de apelación y ustedes pueden encontrarlo en el artículo el agotamiento de la vía el 131 y cómo se desarrolla el procedimiento o los plazos del 131 y 4 en adelante y es el 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 recurso que se interpone ante el superior jerárquico ¿por qué? porque la crítica es mire por regla general en la administración pública hay una línea ya plasmada y si interpongo un recurso ante el mismo ante el mismo funcionario que lo dictó ante el mismo ministro ante el mismo director yo ya sé que me va a confirmar sin embargo esto es parte de la autotutela de la administración pública que los funcionarios públicos tienen también derecho a verificar a ver el recurso como una posibilidad de revisar si han cometido algún error ¿verdad? ¿por qué? porque todos somos humanos y nuestra característica esencial es que nos podemos equivocar en cualquier momento entonces existe la posibilidad por vía recurso que la misma administración se controle ¿verdad? pero en el caso de la LPA es el único obligatorio es el de apelación o alzada es decir que si el acto fue dictado por un inferior jerárquico se tiene que interponer el recurso de apelación previo a venir a la jurisdicción contencioso administrativa o ante un ente creado dice la LPA especialmente para conocer de estos recursos de apelación ¿verdad? como por ejemplo el comité de apelaciones del sistema financiero ¿verdad? que no es el superior jerárquico pero si es un ente creado para ello luego también es importante tener en cuenta que están los actos de trámite cualificados ¿verdad? que en los actos de trámite cualificados de conformidad con el 134 lo que veíamos si hay un acto de trámite cualificado y no ha sido dictado por la autoridad máxima de la institución se puede interponer se debe interponer un recurso de apelación previo a que ese acto sea controlado en la jurisdicción contencioso administrativa dice el artículo 134 que si el acto de trámite cualificado y en los actos en general ¿verdad? son dictados por la máxima autoridad o los ministros de estado como ya no hay un superior jerárquico ya no puedo interponer un recurso de alzada o de apelación entonces ahí si se habilita directamente que se pueda conocer en la jurisdicción contencioso administrativa luego cuando se notifica este acto que ya se conoce vía recurso de apelación que es el obligatorio a partir del día siguiente se tienen 60 días para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con el artículo 25 de la LJCA para interponer la demanda contencioso administrativa y aquí hay una variable uy perdón no sé si estoy perdón ahorita ya con esta terminamos creo que dejé de compartir ya con esto terminamos ¿verdad? que tienen esta variable de de interponer un aviso de demanda en los primeros 30 días y por última jurisprudencia de la sala de lo contencioso administrativo cuando se trate ya jurisprudencia consolidada en la jurisdicción que cuando se trate de los vicios que vimos taxativos con nulidades de pleno derecho estos presupuestos procesales ceden y se puede interponer la demanda contencioso administrativa prescindiendo de ellos siempre y cuando los supuestos encajen en el artículo 36 de la LPA y con esto terminamos y abrimos el espacio de preguntas y respuestas gracias doctora por su disertación y comunicarles que desafortunadamente estamos teniendo problemas con la plataforma incluso observarán que yo me he cambiado de ubicación y al parecer no tenemos acceso al chat para las preguntas y respuestas creo que vamos a prescindir de esa etapa y suplicarle doctora para los 20 minutos que nos faltan para terminar el webinario si puede quizá ahondar algún punto que usted considera un poquito débil o bien en base a su experiencia judicial algo que usted considere que sea relevante que tanto abogados litigantes como pertenecientes a instituciones del estado deban considerar el momento de aplicar la normativa en derecho administrativo gracias y las disculpas del caso nuevamente bueno perfecto entonces tal vez hacer referencia quizá ya a algunos aspectos al final de la presentación pero voy a volver a compartirla y algunos aspectos que quizás no profundice por llegar a la etapa de preguntas y respuestas que al final quedaron 20 minutos pero vamos a ver en qué más podemos profundizar acá les decía entonces para concluir y verificar el correcto y efectivo control de las actos de la administración pública es importante que está del lado de la administración pública que verifique los los requisitos que hemos visto acá y que se plasmen en cuanto tal vez al requisito de la motivación quizás no les decía que en aquellos actos administrativos que son nos dice la LPA que los actos que son discrecionales verdad si requieren una mayor motivación y los actos que son reglados y que están los requisitos concretos y establecidos en 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 la ley verdad que se puede verificar si se cumple de forma concreta no necesita de una mayor motivación verdad porque se trata de actos reglados se cumplió los requisitos se establecen y si no los cumplió pues pues no procede pero entonces para verificar ello y aquí tal vez me voy a me voy a profundizar en el plazo de 60 días sábiles yo les decía que luego de que se notifica el recurso de apelación y aquí es otra cosa importante que podemos profundizar en que hay un plazo que la administración pública debe de cumplir para este emitir la resolución en el recurso de apelación y es el de 30 días verdad si es como un plazo especial que tiene la administración pública para resolver el recurso de apelación y que pasa si transcurren esos 30 días establecidos en la LPA en el artículo ahorita les doy el artículo en el artículo 135 parte final el plazo para resolver el recurso y notificar la resolución será de un mes contra lo resuelto no podrá interponerse el nuevo recurso de apelación y se interpone el recurso de obligación que es obligatorio para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa y transcurre el plazo de un mes para que se entiende que nace un acto denegatorio presunto porque recordemos que cuando vimos los efectos del silencio las excepciones que era el silencio negativo era cuando se trataba de resolver recursos entonces se entiende que le niegan la solicitud del administrador de revocar o de modificar la resolución que le cause el agravio entonces a partir de ese día el día 30 que a partir del día siguiente empieza a contar el plazo este plazo de los 60 días para poder acceder a la jurisdicción entonces es importante tener en cuenta también que la administración pública tiene un plazo para resolver el recurso de apelación y si no pues el administrador le habilita la jurisdicción contenciosa a partir del día siguiente en que se configure el acto presunto que es el día 30 a partir del día siguiente le empiezan a correr estos 60 días hábiles para poder presentar la demanda contencioso administrativa y que es una variable que yo les decía que la ley de la jurisdicción contencioso administrativa establece la posibilidad y es una novedad a partir del 31 de enero del 2018 en el que se puedan presentar un aviso de demanda el aviso de demanda se establece en el artículo 26 y siguientes de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa establece el artículo 26 y siguientes de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y que es esa posibilidad este aviso de demanda es importante tomar en cuenta que el ciudadano o el administrado lo puede utilizar dentro de los primeros 30 días que se tiene para interponer la demanda y cuando se interpone el aviso de demanda que se encuentran los requisitos en el artículo 26 se entiende que se suspende ese plazo de 60 días ¿por qué? porque la naturaleza de ese aviso de demanda es que el administrado pueda acceder al expediente administrativo el expediente administrativo en donde debe de constar todo el procedimiento como elemento esencial entonces si bien es cierto la LPA establece como un derecho del ciudadano de todos los ciudadanos y del administrado el acceso al expediente administrativo pudiera ser que por diferentes circunstancias no haya tenido un acceso completo al expediente administrativo y la LJCA le da la posibilidad de que pueda acceder en los primeros 30 días al expediente administrativo y pueda preparar de una mejor manera su demanda y que en el expediente administrativo que es donde consta la voluntad en donde consta y debe constar la voluntad de la administración pública todas esas etapas que vimos como elemento indispensable de validez del acto el ciudadano lo puede revisar y preparar de una mejor manera su demanda en sede judicial ¿verdad? en sede judicial y la administración pública debe de tener ese expediente administrativo de forma ordenada cronológicamente para que de forma transparente se pueda verificar que ha cumplido con todos los requisitos básicos para dictar el acto ¿verdad? es la transparencia aquí está el expediente aquí pueden verificar que yo administración pública no he incumplido con estos requisitos de validez entonces se tiene la posibilidad de que el administrado en los primeros 30 días anuncie que quiere demandar un acto o que quiere demandar a un determinado alcalde a un consejo municipal a superintendente ministros directores porque ha dictado un determinado acto pero solicita que se le ponga a disposición se le requiera el expediente administrativo y la naturaleza es poder verificar previo a la demanda ¿verdad? para preparar una mejor demanda que se hayan cumplido la administración pública está obligada a remitir el expediente administrativo y por eso es tan importante que la administración pública lleve de conformidad al artículo 8 de la LPA de forma ordenada cronológicamente su voluntad donde conste toda su voluntad hasta llegar a la decisión final que le cause el agravio al administrado y la segunda finalidad del aviso de demanda es la solicitud de medidas provisionalísimas medidas cautelares de urgencia y necesidad es decir que el administrado tiene la posibilidad en el aviso de demanda y la misma LJC da esa posibilidad que antes de interponer una demanda se puedan solicitar medidas pero eso sí excepcionalmente que se trate de razones verdaderas de urgencia y necesidad ya la doctrina y la jurisprudencia comparada y que ha sido retomada también por la jurisdicción advierte que se trata de estas medidas urgentes que se deben de tomar porque existe un grave riesgo que entre lo que se prepara una demanda contencioso administrativa ya la administración pública ejecute por completo su decisión por ejemplo el ejemplo clásico que establece la doctrina es la demolición que le llega la notificación al administrador de que en tres días tiene que abandonar su casa y por qué la van a modificar porque qué sé yo va a pasar un camino vecinal y tienen que destruir esa parte entonces si en lo que se prepara la demanda o pasan los 60 días pues ya se ha ejecutado esa decisión entonces es importante tomar en cuenta también que existe esa posibilidad de interponer ese aviso de demanda luego el artículo en el artículo 34 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa se establece los requisitos indispensables para que se pueda presentar una demanda en sede jurisdiccional y ahí ustedes van a encontrar que se debe identificar al peticionario una identificación específica de la parte demandada es decir en el caso que estamos hablando o para lo que se trata el webinario quién dictó el acto administrativo quién va a demandar es básicamente el que dictó el acto administrativo que le causa el perjuicio y el que resuelve el recurso de apelación si lo hubiere porque si el acto es dictado por el superior jerárquico de la institución ya no procede a interponer un recurso obligatorio y habilita directamente la jurisdicción entonces se debe identificar al funcionario emisor del acto administrativo que es el que demanda también y también es importante destacar la fundamentación jurídica de la pretensión es ahí donde se tiene que hacer el chequeo de todos los requisitos de validez del acto y plasmarlo de forma concreta clara y precisa en la demanda y establecer por qué se considera que es ilegal el acto porque fue dictado por el funcionario que es incompetente de conformidad al artículo tal verdad no es necesario y el administrado si tiene que hacer un esfuerzo por argumentar y analizar de forma concreta las ilegalidades atribuidas no sé si el licenciado trejo que lo veo que se conectó o todavía tenemos otro poquito más de tiempo digamos unos diez minutos más ya para ir cerrando gracias vaya para ir cerrando lástima la verdad que lastimosamente no tenemos esa esa herramienta de verdad porque es muy gratificante y ahí se enriquece el webinario en esta última media hora porque ya las personas que están conectadas podemos interactuar y ahí podemos profundizar en temas de mayor interés verdad pero son problemas muy importantes sobre todo consultas específicas exacto exacto pero por lo menos para orientar un poco la interpretación que se está haciendo de toda la normativa exacto entonces bueno vamos son los hándicaps de la tecnología gracias lastimosamente pero bueno voy a tratar de tal vez seguir profundizando en algunas cuestiones por ejemplo entonces en la fundamentación jurídica de la pretensión si ya la jurisdicción contestó su administrativa a diferencia de lo que sucedía por ejemplo en la LJCA del 79 que decía disposiciones legales que se consideraban transgredidas vemos como en la LJCA en el 34 letra E establece fundamentación jurídica de la pretensión y que es lo que ha dicho la jurisdicción que es lo que se ha establecido también en la cámara mire no es que usted tiene que hay algunos casos en los que la administración pública ha violado principios establecidos en la LPA por ejemplo por porcionalidad entonces no es que debe hacer una delimitación exhaustiva o tiene que decir el artículo ya pero pero si es importante que se relacionen principios concretos obligados a la administración pública dependiendo de la naturaleza del acto también de que se trate y que se deje claro cuáles son los motivos de ilegalidad también es importante tener en cuenta que por seguridad jurídica si bien es cierto las nulidades de pleno derecho son imprescriptibles verdad es importante que no se haga un mal uso de esta jurisprudencia reiterada o esa de imprescriptibilidad de las nulidades de pleno derecho sino que por seguridad jurídica y respetando la LPA respetando la LJCA cuando se trate de vicios que son de mera mera legalidad o mera anulabilidad del acto estos vicios si se dejan si no se agota correctamente la vía y no se interpone la demanda entre los 60 días se entienden convalidados esta herramienta de control del acto basada en una nulidad de pleno derecho debe de referirse única exclusivamente a los supuestos establecidos en el artículo 36 otra cuestión importante también que también ya hay jurisprudencia consolidada y emitida desde la sala de lo contencioso administrativo en el que se establece que cuando se interpone una demanda dentro de los 60 días de la el plazo que establece la LJCA se establece que se pone la demanda se entiende que el administrador tiene 60 días máximo para interponer la demanda si la interpone en el día 30 30 queremos así se entiende que ahí se le suspende ese plazo de 60 días para interponer 30 por A o B motivo el juez le hace una prevención o se le hace una prevención y de conformidad con el artículo 35 el administrado cuenta con 5 días para subsanarla y no la subsana es importante tener en cuenta que ya se ha establecido que esa declaratoria de inadmisibilidad por la no subsanación de prevenciones de forma no es un acto que pone fin al procedimiento entonces por el por la taxatividad de los recursos no admite apelación sino que lo que se establece es que al administrado puede volver a interponer la demanda contenciosa fortaleciendo esas deficiencias o debilidades que se advirtió el juzgador y de tal manera que las pueda acceder o tener un control jurisdiccional de ese acto administrativo y le quedan 30 días más para volverla a interponer o sea ante una interpretación de la sala contenciosa se estableció mire interpone la demanda en el día 30 se entiende suspendido y si es declarada inadmisible pues entonces le van a quedar otros 30 días para poder subsanar esas deficiencias y volver a presentar la demanda siempre y cuando se subsanen los requisitos que fueron advertidos por el juzgador siempre que se trate de requisitos que sean de forma y que conlleven a la inadmisibilidad pues con eso yo creo que controlamos o que vamos terminando lo que es el tema de requisitos de validez y si como decirles es importante tomar en cuenta y seguir la administración pública debe de seguir lo que establece la ley dictar los actos conforme lo faculta la LPA es importante tener en cuenta que al entrar en vigencia la LJCA dice mire aquí lo que se busca es un equilibrio que es que el administrado y también la LPA que la administración pública sea eficiente eficaz que todas sus actuaciones sean conforme al ordenamiento jurídico conforme a lo que regula la ley que dicten sus actos conforme a los requisitos de validez consagrados expresamente en la LPA o sea habían alegaciones en la práctica de decir no hay ninguna ley que a mí me obligue a detallar los requisitos del acto yo no estoy obligado porque no hay ninguna ley pues ahora ya a partir del 2019 está la ley de procedimientos administrativos toda la administración pública está obligada a aplicarla no hay que tener miedo a aplicarla porque definitivamente se pueden cumplir con lo establecido en la ley y dictar actos conforme al interés general y respetando las garantías del ciudadano bueno damos así por finalizado este webinario reiterándole las disculpas del caso y también los agradecimientos a la señora magistrada por su excelente disertación aprovechamos la ocasión para avisar los futuros eventos tentativamente tenemos para el día jueves 6 de mayo otro webinario siempre con la excelente disertación de la señora magistrada relacionado con la responsabilidad patrimonial directa de los funcionarios públicos siempre de la perspectiva de la jurisdicción contencioso administrativa otro tema interesante porque tiene que ver con la ya el pecunio de cada de cada quien lo que tenemos o estamos obligados digamos cuando violentamos o vulneramos los procedimientos la normativa administrativa en general así que estén pendientes de nuestras redes sociales que ahí se les va a estar haciendo la invitación siempre es un evento abierto a toda la comunidad jurídica tanto abogados sin libre ejercicio como docentes universitarios y por supuesto abogados de instituciones oficiales que también son los principales implicados o lo serían ojalá no en este tipo de responsabilidad gracias nuevamente y les deseamos un feliz día no sé si quiera despedirse doctora Rosario de Campos mucho gusto haber compartido con ustedes como reiterarle que lastimosamente no pudimos interactuar verdad que es como les repito es una parte sumamente importante verdad pero esperemos que en otros webinarios si podamos interactuar y podamos profundizar en temas de interés o algunas dudas que ustedes puedan tener espero que haya servido los aportes brindados en este webinario y exhortarles a que todos nos sometamos a lo regulado verdad todos los que estamos del lado de la administración pública los que están del lado de la administración pública los ciudadanos a someterse a lo regulado en la LPA y sobre todo verdad también implementar los principios básicos desarrollados en la LPA el principio de buena fe y lealtad también dentro de los procedimientos para que todos desde los lugares donde nos encontramos podamos contribuir al estado de derecho de nuestro país que tengan feliz día y fue un gusto compartir con ustedes aunque no los pude escuchar o leer verdad pero sí con todo con todo gusto pude estar aquí compartiendo con ustedes bueno muchas gracias tanto a la doctora como a todos los participantes damos así por cerrada esta actividad y les deseamos que tengan un bonito día hasta la próxima feliz día y Gracias.